Amigos, este video es muy especial para mí porque mañana es mi cumpleaños y hoy estamos empezando un pequeñito viaje para ir al lugar donde voy a recibir mis 27 años. Estoy muy nerviosa y emocionada. Ahorita estábamos en San Pancho y dijimos, bueno, ya, ya es hora de irnos a la playa donde vamos que se llama Litibú. Y ni siquiera hemos podido salir del pueblo. Siempre hay muchísimo tráfico en todas las carreteras de la zona y pues estamos atrapados. Ya íbamos saliendo del pueblo de donde va saliendo esa moto. Es justo la salida del pueblo. Ahí está el Oxxo. No pasaron ni tres rodadas de vuelta cuando nos topamos con este trafical. No nos hemos movido de aquí como en 10 minutos. Hasta nos cuestionamos si ir a la playa o quedarnos aquí a pasar mi cumpleaños, pero vamos a ir. Mientras avanzamos un poquito, compramos unos totopos, unos frijoles que no se vea la marca. Y ayer hicimos este chorizo vegano con verduritas. Nos quedó un poco así que estamos comiendo aquí unos totopitos súper ricos con frijolitos. Snackeando algo para matar el tiempo en el tráfico. ¡Gracias! 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 Oigan, vengo bien estresada porque el camino está hermoso, súper verde, pero yo creo que nunca había visto tantos topes juntos en mi vida. Como 20 topes en un kilómetro. Sí, o sea, muchísimos topes. No dejamos de pasar topes. En todos lados hay letreros de tope, tope, tope. No, esto ya es demasiado. ¿Qué está pasando? Tope. ¡Ay, no es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya basta! Amigos, hace tanto calor que nuestra hawaiana se encuero. Ya se ven palmeras y ya se ve el mar. Ya llegamos al lugar donde voy a pasar mi cumpleaños número 27. ¡Qué emoción! Llegamos a Litibú, que es una playa donde aparentemente están construyendo un montón de casas, mascotos, aquí está la pituca preciosa que nos ha llevado a tantos lugares y la playa, súper súper bonita. Este va a ser nuestro patio de hoy, el patio cumpleañero. Esta es la playa de Litibú, muy amplia, las olas no se ven tan fuertes, muy bonita, lo único hay un solazón, señor solazón y solísima. Bueno, es lunes y por lo general los lunes no hay gente. Hay algunas personas ahí metidas, pero no hay mucho. Vamos a estar bien tranquilos en este lugar. Y ahí es eso que se ve, es puntamita. Estamos bien cerca. Ya hace rato que estamos acá y este es nuestro spot de hoy. Y ahí vamos a dormir, probablemente hoy y mañana. Está muy bonito el lugar, muy bonito. Y acá vengo con una bolsa de chetos que nos sobró de la despedida, que los vamos a comer ahorita porque nos dio hambre antes de cocinarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buenos días, buenos días! ¡Recién nos levantamos! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Felices 27! A pesar de que es un lugar hermoso, hay demasiados insectos Nunca me había tocado ver la pituca con tantos, tantos insectos La camioneta de noche estaba llena de bichos Y yo pasé una noche terrible, o sea, de verdad pasé una noche horrible Todo el tiempo me estaba rascando, todo el tiempo me picaba algo Tenía muchísimo calor, estaba así escurriendo en sudor La verdad es que no pasé una buena noche pre-cumpleaños Pero espero que hoy, que ya es mi cumpleaños de verdad Sea un mejor día, lo voy a disfrutar Ahí tengo mi tapete para hacer yoga Hasta me duele la cabeza de lo mal que dormí Pero yo sé que el día va a ir mejorando Lo tengo que intentar Y pues nada, ya me voy a hacer yoga Nico estaba un poco triste porque como que lo aguitó que no la estuviera pasando tan bien El día antes, la noche antes de mi cumpleaños Pero pues como en cualquier situación hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar Gracias a todos por sus felicitaciones Gracias a Nico por todo lo que hace por mí Gracias a toda la gente que quiero, que me manda mensajes, que me saluda Los quiero mucho Estoy, a pesar de haber pasado una noche tan mala Estoy súper súper agradecida Por estar aquí Simplemente Yo acá ando en la pituca Acomodando todo Porque teníamos un desmadre Y Ale está por ahí atrás Ahí se ve Ale Está haciéndonos un cafecito para ir a tomarlo en la playa Y bueno, a seguir disfrutando del día Que está hermoso Y viene gente a caballo Bueno, aquí ya terminé de hacer yoga Y vine con Nico a tomar un cafecito Según él quería que me lo hiciera en la camioneta Con la estufa de la camioneta Pero la verdad es que nada como hacerte tu cafecito directamente en la playa Manética número uno Ale Que no se hace café en la playa Me gusta hacer café en cualquier lugar Pero en la playa pues siempre es mejor Salud Acá anda Ale haciendo unos portafotos Para salir prontito a vender más Seguimos que mover de nuestro lugar Que era ahí Pero están esas motos ahora Porque no nos cargaba el panel solar Y no podíamos tener luz para tener el refri prendido Y tenemos queso y cosas Porque hoy vamos a hacer pizzas Para celebrar el cumpleaños de Ale Entonces necesitamos el refri bien activo Y acá está la pituca al sol Súper bonito Súper buen cumpleaños Estoy teniendo Ha sido un día súper tranquilo Y seguimos con la idea de hacer pizzas en la noche para mi cumpleaños Nico está batallando mucho con la masa Ahí o más Pues ahí Ok así que decíenle suerte Denle manita arriba para darle suerte a Nico Y que nos salga bien la pizza Justo ahorita Manita arriba Entonces de qué vamos a hacer pizzas Nico? Bueno vamos a hacer una fugaza Con cebolla guisada Con cebolla guisada Una de tomate Con orégano Y ajo Ajá Y una de huevo Uy sí que rico Una de huevo duro Con qué? No sé Pues ya no? Con orégano igual Bueno todas llevan orégano Con eso ya queda bien El plan es hacer un picnic en el atardecer Con vinito y pizzas Ahí vamos, ahí vamos Trabajando en las pizzas Además Nico es un maestro pizzero La neta sus pizzas son las mejores Están deliciosas Las mejores de todo Guadalajara Si alguna vez tienen la dicha de que Nico esté cerca de su cocina Oblíguenlo a hacerles una pizza Porque es súper bueno Bueno aquí ya estamos poniendo las pizzas Las pizzas Hoy van a ser al comal Vamos a hacer como un tipo pampita Y ya después obvio salsita Quesito Y los demás ingredientes que lleven Aquí Nico dice que le hagamos unos Como así piquetitos con el tenedor Para que se cosa bien Así que vamos a hacerle caso Porque luego no se nos va a enojar El maestro pizzero Así se ve nuestro horno rudimentario Queríamos un horno portátil para la camioneta Pero pues no nos alcanzó el presupuesto Así que este es el horno que tenemos por ahorita Si alguien quiere donar un horno Para nuestro viaje Les vamos a dejar el link Y acá el resultado de las pizzas De tomate De cebolla Y de huevo frito Lo íbamos a hacer de huevo duro Pero nos dio un poco de flojera Hacer los huevos Entonces lo hicimos frito Gracias mi amor por prepararme pizzas de cumpleaños Ay de nada lo hicimos entre los dos Te amo mucho Y yo Gracias Yo creo que uno de los cumpleaños más chidos que he tenido Porque estoy en la playa Estoy en un picnic de pizzas Tengo vinito Parece café pero es vinito Salud Y bueno vamos a comer a disfrutar de la comidita Y ver el atardecer Estamos justo en la hora para que empiece Y tenemos otra pizza más haciéndose por si nos falta una Vean eso Ale no conocía la pizza de huevo frito Y la conoció por mí acá en México Y no que delicia Que rico Lo más rico Vean eso Estas son las mañanitas que he cantado El rey de vida a las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Ya deseo Voy a pedir un deseo Ahora sí Este va a ser nuestro pastelito Del cumpleaños de Ale Gracias a todos por ver este video Gracias a Nico Por acompañarme en todas estas aventuras Feliz cumple Te amo mucho Te amo mucho también Si está bueno Todavía no está duro No, está buenísimo Te amo mucho Oye Uy Gracias por ver el video.